Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos que te depara este maravilloso horóscopo semanal a ti, Sagitario. Comenzaremos con el mensaje angelical. Para ti, Sagitario, te dicen estos maravillosos seres de luz que son los ángeles, que eres un ser humano libre, nada te ata, a nada le perteneces y nada te pertenece. Eres una persona 100% libre de ideas, de pensamientos, de juicios y de actitudes. Te has estado conduciendo de una buena manera, así que disfruta esta libertad. Solamente ten cuidado con esos miedos o esas culpas o esas indecisiones que a veces no te permiten avanzar. En el momento en el que tú domines estas emociones de culpa, de indecisión, de miedos, en ese momento vas a poder dar grandes pasos a tu vida, hacia el éxito, a la prosperidad y sobre todo hacia un crecimiento espiritual. Ahora vamos a ver qué te depara el universo en la salud, en el amor y en la prosperidad. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. En la salud te dice el universo que no hay nada de qué preocuparte. Estás en un periodo de curación, estás en un periodo de sanación física, mental y espiritual. Eso es algo maravilloso que el universo te está dando, te está otorgando. Entonces hay que agradecer, hay que estar en paz, tranquilos, para que las cosas se den como se tengan que dar en el aspecto de la salud. Pero todo está bien, te dice el universo que has empezado a hacer cambios de juicios y actitudes, cambios en tu alimentación, en tu manera de vivir. Y eso el universo te lo está recompensando, sanando tu mente, cuerpo y espíritu. En el amor te dice el universo que eres un ser humano creativo. Pon en práctica tu creatividad para esta nueva relación en la cual apenas inicias. Déjate llevar y también llévate por estas emociones, sorprende a tu pareja, sorprende a la persona con la que estás, con actitudes, con detalles, con detalles muy simples o con una manera de ser totalmente creativa. En el matrimonio, pues aquí está la solución. Sé creativo, reenamora nuevamente a tu pareja, reenamora nuevamente al ser con el que tú decidiste compartir tu vida y esto te va a llevar a un matrimonio feliz y complementado. Para los que se encuentran solteros o solteras, les dice el universo que pon en marcha tu creatividad y vas a ver cómo a partir de tu creatividad va a llegar una persona que el universo te va a poner en el camino. Eres una persona creativa, esta creatividad te va a llevar a conocer a alguien y vas a ver que va a ser el momento indicado para que puedas iniciar una nueva relación. En la prosperidad te dice el universo que ha llegado el momento de concluir actitudes económicas negativas con las cuales habías estado viviendo o con las cuales te habías estado manejando. Ha llegado el momento de concluir préstamos, ha llegado el momento de concluir todas las cuestiones económicas que no sean convenientes a tu alrededor, principalmente para que cierres con mucha prosperidad este fin de año. ¿Ok? Ten mucho cuidado con los préstamos, ten mucho cuidado con tu aguinaldo en cómo lo vas a administrar, cómo lo vas a ejecutar para poder gastar, pagar, comprar o liquidar algunas cuestiones. Así que ha llegado el momento de concluir algunas cuestiones económicas para que iniciando el siguiente año estés más desahogado, más desahogada y bueno, pues puedas tener una visión diferente de inversión o en la creatividad e implementar algo nuevo con ese don maravilloso que tú tienes. Ahora bien, vamos a darte tus puntos de la suerte. Tu número de éxito y prosperidad es el 346. Tu color de éxito y prosperidad es el color amarillo, dorado o café. Y el color de éxito y prosperidad es el color, el día, perdón, el día de éxito y prosperidad es el martes. ¿Ok? Yo te invito a que te suscribas a mi canal, a que compartes, comentes y le des me gusta a los videos. Te voy a dar una sugerencia para que puedas terminar lo antes posible con esas cuestiones económicas. Es bien sencillo. Vas a poner a hervir agua y a esa agua le vas a poner laurel, canela y miel. Nada más, un poquito de ruda y romero. Nada más es lo único que le vas a poner. Y esa agua te la vas a rociar todos los días después del baño y vas a ver cómo la economía va a empezar a florecer. Y obviamente, pues eso que está floreciendo o ese dinero de más que te llega, pues va a ser para poder concluir estas cuestiones económicas. ¿Ok? Espero te haya gustado tu horóscopo. Voy a mandar unos saludos a las personas que me siguen en el horóscopo de Sagitario. Saludos a Araceli Rodríguez, a Ana Cermeno. Saludos desde la energía de Lanza de Luz. Les mando bendiciones para ustedes y para sus familias. Muchas gracias por seguirme cada semana en estos maravillosos videos. Espero les haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Los invito a que se suscriban a mi canal, a que compartan, comenten y me gustaría leer sus comentarios también y le den me gusta a los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.